Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Anna de Make&Do y hoy te vamos a hacer una demostración del gift kit. El kit para empaquetar regalos de manera diferente y original, en el te vienen todos los elementos necesarios para empaquetar hasta más de 15 paquetes. ¡Empezamos! Bueno, ahora vamos a hacer una demostración de empaquetar las bolsas que vienen dentro del gift kit. Viene una bolsa pequeña, en este caso de color azul, una bolsa verde de lunares, una bolsa naranja de lunares blancos también y una bolsa blanca lisa. Vamos a empezar por la bolsa pequeñita. Bien, para la bolsa azul hemos elegido la bola de mimbre rosa, en este caso puede variar según cada kit. El washi tape, este es siempre igual. Vamos a utilizar un poco de tul, también vamos a utilizar la pinza, esta etiqueta de cartón, las pegatinas, una blonda pequeña y un poco de cinta gris que vamos a utilizar. Vamos a necesitar siempre cinta adhesiva y tijera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero cerrar el paquete. Por aquí detrás tiene una doble, vamos a aprovechar y vamos a doblarla por aquí, hacia ese lado. Bien, vamos a utilizar un poco de washi tape. Y se lo ponemos por aquí. Así, por detrás, para cerrar la bolsa. Bien. Vale, ahora, aunque no se vaya a ver, lo primero es poner un poco de tul. Un poquito. Vamos a coger un trocito, tal que así. He cogido un cuadrado, muy sencillo. Vamos a doblarlo y vamos a doblarlo de nuevo en cuatro y vamos a hacerle un punteado. Así, vamos a hacer así. Vamos a sacarle... Bien. Tenemos aquí... Y lo vamos a poner aquí encima. Ahora cogemos la blonda, la ponemos aquí encima. Y trabamos con la pinza. Vamos a quedar centrado el tul. Ahora vamos a coger un poco de cinta gris para hacer un lazo. Esta cinta, la particular idea que tiene es que, aparentemente, parece un trozo de papel, pero es extensible. Quiere decir a lo ancho. Se extiende a lo ancho. Cortamos un trocito. Y vamos a ir abriéndola. Entonces, que te la apunta... Vamos abriéndola. Así. Bien. Vale, ahora vamos a enhebrar la bola de mimbre dentro de la cuerda que viene en la etiqueta de cartón. Entonces, aprovechamos el cordón y enhebramos por una de las hilas del mimbre. Bien. Así. Ya está. Y ahora, lo va a quedar... Así. Bien. Pues ahora, lo que vamos a hacer es... Atarlo. Así. ¿Se ven? Vamos a atar por debajo de la blonda. ¿Bien? Así. Así y así. ¿Ok? Le hacemos un nudo por detrás. Bien. Le hemos hecho un nudo. Y ahora queda así. Vamos a darle. Eso. Bueno, pues ya tenemos nuestro paquetito. Ahora podemos darle un toque final con las pegatinas. Por ejemplo, vamos a utilizar pegatinas que den un poco de contraste. Como esta, por ejemplo. Así. Así. Bien. 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 Y podemos poner otra por aquí. Así. Bien. Vamos a poner una última de color. Esta de color naranja. Así. Bien. Aquí tenemos nuestro paquete. Bien. Aquí tenemos nuestro paquetito. Bien. 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 Bien.